¡Para, eh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Super ansioso, ya se siente la energía, la vibra del eclipse de todos los cabros corriendo de allá para acá. El clima está rudo, está lloviendo harto, los saltos, todo lo que queremos hacer está con harto barro, entonces ha sido un nuevo desafío a última hora, y ansioso porque se oscurezca y darle con todo tengo que palear harto sacar la primera capa de tierra en la que se forma un barro que al final es un pantano que al momento de pasar en la bicicleta por ahí hace que me frene y que pierda la velocidad que necesito para el salto entonces hemos estado toda la mañana paleando harto haciendo canaletas para desviar el agua ya teniendo el salto aquí lo veo y me siento capaz de lograrlo entonces estoy muy ansioso y con ganas de luchar y obviamente un nuevo desafío pero si resulta el gustito va a ser más dulce nada, emocionado me cuesta llevarlo a palabras lo que siento ahora y lo que sentí en el momento empezó el eclipse hicimos un salto wow, ya se sentía después iba subiendo y se hizo de noche así se oscureció súper, súper oscuro y no lo voy a creer se sentía súper loco toda la gente acá abajo en el fondo era el momento de la verdad así que nada muy emocionado contento y nada, agradecido al principio pensamos en un proyecto de eclipse pensamos como en un backflip en el momento del eclipse había que construir el salto fue todo un proceso desarrollar todo eso echarlo a andar no es fácil mover toda esta tierra hacer esa rampa este salto este salto acá después vinimos vinimos a ver los lugares nos empezamos a imaginar el video y nada esta semana cuando llegamos todavía faltaba harta pega entonces en algún momento se puede ser que se vio medio lejano después logramos el salto y de nuevo el clima nos volvió a poner otro obstáculo entonces nada pensaste que no se lograba en un minuto en tu cabeza internamente si tipo vivía en la mañana pensé que quizás no se lograba cuando estaba lloviendo con todo cuando vine para acá a mirar el lugar y en verdad era un pantano como se llama acá pensé que no se lograba pensé que lo íbamos a tener que dejar por otro momento pero después se nos ocurrió sacar la primera capa de barro y nada ir trabajando constantemente en la entrada para poder tenerla un poquito más apretada y tener la velocidad para saltar entonces ahí de nuevo la vi real y le dije a los cadros vamos con todo me la voy a jugar probé el salto estaba difícil pero se podía y con la energía del eclipse en el momento ya hay que puro lanzarse dije voy con todo con fe para lo que salga nada muy emocionado